Tenía las lágrimas así y que hablaba. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos de mi fiel. ¿Sabe dónde está su avioneta en este momento? Sí, se la alquilé a un piloto que iba a hacer un vuelo humanitario. Todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 O podrilo. Víctima. Víctima. Yo no entendía nada ni qué era lo que estaba sucediendo. Simplemente le pregunté a Miguel, ¿por qué estás tú así? Ladrona. Mañosa. Víctima. Era. 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 Era.